Bueno, bienvenidos a Profesional Hosting, bienvenidos a vuestro alojamiento. Hoy estamos con José Artos, desarrollador Wordpress. Bueno, José, cuéntanos cuál es tu trayectoria profesional. Pues yo empecé en el desarrollo web hace unos 6 años ya. Antes trabajaba en otro sector, en el sector de la industria, pero siempre fue mi pasión el desarrollo en general. Desde pequeño, desde adolescente, siempre me ponía con mis programitas de Visual Basic y demás. Y llegó un momento en el que profesionalmente decidí cambiar. Así que empecé, pues como casi todos han empezado. Haciendo la web de familiares, un amigo. Poco a poco fui conociendo un poco más las tecnologías hasta que me fui especializando. Wordpress, ¿no? Exacto. ¿Y referente a otros CMS, qué es lo que ves de diferencia o qué más te gusta? Bueno, con respecto a otros CMS, Wordpress tiene una ventaja que es la comunidad. Es lo que estamos disfrutando, por ejemplo, en eventos como la WordCamp Chiclana, en los que hay muchas personas envueltas, no solo desarrolladores, y eso te aporta mucho. Y también a nivel de software, es muy fácil de usar para los usuarios. Tiene muchas herramientas para un usuario final que no necesita conocimientos avanzados. Y también para el desarrollo es relativamente fácil de usar en comparación con otros CMS. Y sobre todo lo mejor de Wordpress es la retrocompatibilidad. Tú puedes actualizar, entre comillas, un Wordpress de una versión 3 a una versión 4 casi, sin problemas, a menos que tenga mucha personalización a nivel de plugin. Bueno, y referente a tu ponencia, que vas a dar esta tarde, ¿qué futuro le ves a Docker? ¿Ves que va a seguir evolucionando? ¿Se va a quedar estancado? ¿Lo utiliza mucha gente, no? Yo creo que es el futuro, porque ofrece unas herramientas o unas facilidades a la hora de desplegar qué es lo que se necesita. Quizás a día de hoy todavía necesita un poco más de madurez, en el sentido de que no llega a ser totalmente estable en entornos en producción, y bueno, por eso yo a nivel personal no lo uso, y no recomiendo su uso todavía a nivel de producción, pero creo que un servicio como Docker es el futuro, y a día de hoy ya hay muchas empresas que lo usan por eso, por la facilidad que tiene a la hora de desplegar servicios y demás, que no es lo que nos preocupa más en Wordpress, pero que llegará el momento en el que Wordpress también siga adoptando esa tendencia. Eso es paso, ¿no? Muy bien. Y referente a tu desarrollo de día a día, ¿cuál es tu entorno de trabajo que sueles utilizar? Yo trabajo en un entorno local con background, que usa una máquina local, en VirtualBox o en VMware, no importa el servicio que uses de máquinas virtuales, y después a la hora de publicar a producción intento usar todo con Git. Entonces utilizo el repositorio en el servidor, el repositorio en un servidor externo, que puede ser GitHub, Bitbucket o cualquier servidor externo, y el repositorio local. Entonces a nivel de despliegue es muy fácil porque es solo desplegar código. Es un poco más difícil a la hora de bases de datos porque si tienes que exportar la base de datos tienes que andar con la búsqueda y reemplazo de cadenas y demás, pero lo que es código puro es muy sencillo hacerlo con Git Cloud y con background. Y la ventaja que tiene background ante otras alternativas es que puedes configurar un servidor tal y como lo tienes en real y así probarlo en un entorno muy realista, tal como tendrías las mismas extensiones, los mismos servicios que tendrías en tu servidor real. Y si tienes un equipo distribuido, pues es muy fácil que todo el mundo esté trabajando en el mismo entorno, no cada uno en su máquina o cada uno en un entorno diferente. Claro, claro. Y referente al tema de programación, ¿crees que WordPress va a tirar más por un framework como han hecho otros CMS, como Symfony o algo así, o va a seguir adaptado y su propio código no lo va a tocar? A nivel de backend no creo que haya en un futuro una adaptación de ese tipo, porque se ha planteado ya en muchas ocasiones a nivel de comunidad hacerlo, incluso a seguir los estándares que ya sigue frameworks como Symfony o Laravel de PHP, pero va a ser complicado por el tema de la retrocompatibilidad, que precisamente es la ventaja que tiene WordPress ante otros CMS. Así que no creo que en un futuro vaya a haber frameworks de ese tipo. Quizás sí una evolución constante del código propio de WordPress al lenguaje de PHP 7, que ya es muy necesaria, pero eso irá siendo con mucha cautela. Todavía hay que esperar que muchos WordPress antiguos sigan actualizándose. Y referente a la gran comunidad como podemos ver aquí en esta WordCamp, que sí está a tope, ¿qué te ha puesto a ti profesionalmente la comunidad? Bueno, sobre todo crecimiento, en el sentido de que aprendes mucho de compañeros, ves las experiencias que ellos tienen y también realmente te ponen en contacto con el sector en la realidad. Tus clientes no tienen por qué ser los clientes de los demás y la forma en la que tú los tratas quizás no tiene por qué ser la mejor. Tampoco la forma en la que tú trabajas tiene por qué ser la mejor. Así que aparte de crecer profesionalmente, incluso puedes llegar a tener oportunidades de negocio dentro de la comunidad, no aprovechándote de ella, sino que es algo que prácticamente te devuelve la comunidad sola si te empiezas a hacer un nombre en ella. Sí, que fluye entre todos. Muy bien, pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos, dejad un poco de tus minutos y nos vemos en la siguiente WordCamp. Muy bien, encantado. Gracias a vosotros.